...arrancaba la gran celebración con el tradicional desfile del estandarte... ...el orgullo de los regimientos del ejército británico... ...marchando por el famoso monte... ...100 oficiales y soldados, 400 músicos y 240 caballos... ...el príncipe Carlos participaba también en la cabalgata... ...y tras él, la princesa Ana y el príncipe Guillermo... ...en carruajas del palacio de Buckingham... ...se dirigía también la duquesa de Cornualles... ...acompañada de la duquesa de Cambridge y sus hijos... ...que protagonizaban este simpático momento... ...después de 70 años en el trono... ...la reina sigue gozando del apoyo del 86% de los británicos... ...cinco manifestantes intentaron interrumpir el colorido desfile... ...y varios han acabado detenidos... ...millones de británicos aguardaban la escena más esperada... ...esta de la reina asomándose con bastón al balcón de palacio... ...primero con su primo el duque de Kent... ...y luego tras las albas... ...con los elegidos por la monarca... ...para ver el espectáculo aéreo de la aviación británica.